La formación en el sector turístico ha sido la encargada de abrir la vigésima edición de Intur. Lo ha hecho en forma de jornada, que ha clausurado la consejera de Cultura y Turismo hablando de la importancia del turismo en Castilla y León. García Cirac ha presentado el Plan de Formación Turística de Castilla y León 2016-2019 como parte de la estrategia de la Junta para dar el impulso de calidad y seguir mejorando la imagen de nuestra comunidad a nivel internacional. El plan incorpora tres ejes fundamentales y novedosos. El impulso al emprendimiento, la coordinación formativa entre instituciones y entidades y el impulso de la especialización. Tres grandes frentes en los que ya estamos trabajando. Con un objetivo fundamental, que no es otro que contribuir a mantener nuestra posición de liderazgo a través de una mayor especialización de nuestros profesionales, de la revalorización de nuestras profesiones turísticas y de la adecuación permanente a las necesidades de las empresas. La feria Intur pone de manifiesto la importancia del turismo en esta región mostrando la amplia oferta turística de nuestras nueve provincias.